Bueno, en otra información, fue usted que pasando de las niñas a los adultos, 700 será el monto total de las jubilaciones y pensiones a docentes que otorgará el gobierno del estado a través del Iztecali. Aunque no es tema de la Secretaría de Educación, es ventanilla de Iztecali, las pensiones tengo entendido que son 700 las que se van a liberar o jubilar en lo que queda del año, 200 en octubre, 200 en noviembre y 300 en diciembre. Ya empezaron y están trabajando en ello.